¡Vamos! ¡Viva nuestra tierra ismeña! ¡Viva la soberanía! Siempre de pie y nunca de rodillas Ese es el grito de nuestra libertad Hay que defender la soberanía Porque es nuestro el canal de Panamá Panamá es soberana en la zona del canal Su soberanía reclama, eso es lo justo y cabal ¡Viva la bandera ismeña! ¡Nuestro emblema nacional! Mi patria no tiene precio, ni se vende ni se da Siempre de pie y nunca de rodillas Ese es el grito de nuestra libertad Hay que defender la soberanía Porque es nuestro el canal de Panamá ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva la soberanía! ¡Viva!! Yo no vendo a mi patria, dijo Mateo y Turralde Eso no es de los salientes, eso es solo de cobardes Y ese es nuestro juramento, cumplan ustedes su parte Mi patria no tiene precio, ni se da ni se reparte Siempre de pie y nunca de rodillas Ese es el grito de no es la libertad Hay que defender la soberanía Porque es nuestro el canal de Panamá Hay que defender la soberanía Porque es nuestro el canal de Panamá ¡Ayote! ¡Viva Panamá! ¡Viva la soberanía! ¡Ayote! ¡Viva Panamá! ¡Viva la soberanía!